Bienvenidos al canal Momentos con Viviana. Los invito a ver el video completo, a dar like, a suscribirse y a compartir el video. Es importante que lo compartan y que lo vean completo porque van a ver todas las ofertas que vamos a tener en este video. Pues muchas personas me han pedido video de vestidos económicos o baratos de niñas. Espero que este les sea útil a todos. Bueno, a todas. En este caso estamos viendo vestidos de niña que cuestan $80 pesos. Si ustedes los compran de mayoreo, el precio viene saliendo en $70 pesos. Son de la talla 2 a la talla 6. Aquí estamos viendo los diferentes colores, los diferentes, pues sí, hay en rosa, rojo, azul y tienen un motivo muy bonito. Tienen allí los vestidos motivos muy bonitos. En la parte superior están bordados. Como ustedes pueden ver. Ah, y otra cosa, también hay vestidos lisos. Ahí podemos ver vestidos lisos y borlados. Están muy bonitos, véanlos. Y en diferentes colores. Tanto unos como otros tienen el mismo precio. Estos se encuentran en la calle Guerrero, esquina con Juan León. Y aquí estamos viendo también otro tipo de vestidos. Este local está más adelante y ustedes lo pueden encontrar allí mismo en la calle Guerrero. Allí nos están mostrando este vestido de encaje en la parte superior. Noten el detalle del moño en la cintura. Y pues ya la falda es otro tipo de tela. Este vestido tiene el precio de 120 pesos hasta la talla 12. Y como les menciono, está allí en la calle Guerrero, saliendo del mercado de comida, frente al mercado de comida. Allí inmediatamente está este local o este puesto. Y aquí podemos ver otro tipo de vestidos. Estos acuadros se ven muy bonitos. Noten el detalle allí del cuello. Y también tienen un bolerito. El detalle a la cintura también. Y ese bolerito lo pueden usar las niñas pues ya por la tarde cuando la temperatura baja. Mientras tanto lo pueden usar si gustan sin el bolero. Ya puestos se ven muy bonitos. Aquí tenemos uno en color amarillo. Vean allí que alegre color. Qué bonito se ve. Pues hay enfloreados, hay acuadros y hay lisos como veíamos hace un momento. Aquí estamos viendo los talla 12 acuadros. Estos tienen el precio de 120 pesos de mayoreo. Si ustedes llegan por un vestido, bueno pues el precio es 130. Y ahí podemos ver cómo se ven. Hay en rojo, en azul, en rosa y en color vino el vestido. Aquí tenemos otro tipo de vestidos también. Estos son acuadros más grandes. Estos son como jumpersitos. Ahí los pueden ver estos jumpers. Y los hay en diferentes colores. Y también los cuadros pues ya son de otro tipo. Ya están un poquito, pues son de diferentes colores. Más bien no son de dos colores, sino son de más. Ahí vean los ya puestos. También quedan muy bien, muy bonitos. Y allí estamos viendo esos coloridos cuadros que tienen. Noten el detalle que tiene en el tirante. Ahí tiene holán, la parte del tirante. Y bueno, viene la blusita ya incluida. Pues como les menciono, estos vestidos tienen el precio de 120 pesos de mayoreo. Y están hasta la talla 12. Vean allí, hay colores lisos a cuadros. Como este beige también con motivos verdes. Muy bonito. Muy bonito que está el vestido. Y otros pues más alegres para quienes gusten más colorido. Pues allí está también. Este de tono rosa con tono amarillo. Y aquí tenemos una blusita. Les voy a mostrar otras blusitas también que podemos ver. En este establecimiento podemos ver este tipo de playeritas para las niñas. Vean con lentejuela reversible, ¿verdad? Ahí tenemos pues el unicornio. Y las blusitas están en lila, en colores lila, amarillo, naranja. Ahí ustedes pueden ver verde, verde agua. Hay diferentes colores. Rojas también. Y vean los personajes. Allí está el unicornio. Lleno de colores. Vean allí, muy llamativos colores que tiene. Ahí tenemos este monito. También allí nos van a mostrar cómo se hace la lentejuela reversible. Allí la estamos viendo. Se torna en rojo y nuevamente queda en color dorado. Muy bonitas para las niñas estas playeritas. Aquí tenemos otro tipo de playeras que también tienen allí en ese mismo puesto. Estas playeras, pues ahí las estamos viendo de diferentes personajes. Y los diferentes colores, rosado claro, rosado más fuerte, lila, roja, verde y pues diferentes colores. Allí vean, nos están mostrando la gama de colores. Pues estas blusas tienen el módico precio de 33 pesos. Un precio muy económico. Ahí lo estamos viendo 3%. Las playeritas. Y aquí estamos viendo este jumper. Ah, tal vez olvidé decirles que las blusitas o las playeritas que tienen la lentejuela reversible cuestan 50 pesos. Pero también están muy económicas. Y aquí vemos estos jumpersitos. Aquí vemos este de TikTok. Lo tenemos en, o lo tienen mejor dicho, nos los han mostrado en diferentes personajes. Unicornio, Mickey, Mimi y TikTok. Y allí vean este azul rey muy bonito también. Pues como les menciono son en dos piezas. Ya vienen en la blusa incluida, la playerita. Y también tienen bolsitas estos jumpers. Allí está nuevamente haciendo Mimi su aparición. Y aquí tenemos, también tienen allí estos pantalones de mezclilla en 120 pesos. Para las niñas están muy bonitos. Quiero decirles que el precio pues está bien. También para estas, para estos pantalones. Y allí están a 90 pesos estos jumpersitos. 90 pesos por mayoreo. Precios muy económicos. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse al canal Momentos con Viviana. Compartan el video. 11 de de beingsac want, sí. Seguro. Ella.